En el municipio de Amealco, fue asegurado por la PGR el hijo del narcotraficante José Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, uno de los líderes de la organización La Familia Michoacana. Cae en Querétaro a El Changuito, hijo de uno de los líderes de La Familia Michoacana Fuentes Oficiales. Confirmó que se trata de Jesús Méndez El Changuito, que se encontraba en esta entidad y que ya fue judicializado. No se ha informado si ya fue trasladado a algún penal de otra parte del país. El Chango Méndez era considerado la mano derecha del líder del grupo delictivo, Nazario Moreno, alias El Más Loco o El Chayo. El Chango fue capturado el 21 de junio de 2011 y hoy su hijo fue detenido.